en este video vamos a ver como sacar el maximo partido para jugar juegos android con la mi stick tv de xiaomi este dispositivo esta enfocado basicamente a la utilizacion de aplicaciones para reproduccion de peliculas o reproducir canales a traves de aplicaciones como kodi y en ese aspecto no vas a tener problemas y reproduce sin tirones a 1080 60 frames por segundo que es una calidad que actualmente sigue siendo aceptable ademas podremos instalar aplicaciones android desde la tienda play store y algunos juegos poco potentes el problema viene cuando quieres instalar juegos potentes pues tenemos un hardware que esta un poco obsoleto dispone de unas especificaciones que son mas propias del año 2016 y es que tener 1 gb de memoria ram a estas alturas nos va a limitar a la hora de jugar con fluidez a determinados juegos la multitarea es casi nula con suerte se te puede mantener dos aplicaciones en segundo plano que pesen poco como por ejemplo estas dos que vienen preinstaladas las mantiene en memoria ram pero por eso porque apenas consumen recursos otra carencia es que no tiene conectividad otg con lo que desaparece la posibilidad de aumentar la capacidad de almacenamiento añadiendo un pendrive con estos puntos negativos si quieres jugar a juegos relativamente potentes con fluidez tendremos que aplicar algunos ajustes como si de un telefono viejo se tratara asi que no todo esta perdido y podremos mejorar la fluidez de algunos juegos lo primero que haremos es habilitar las opciones de desarrollo asi que vamos a la rueda dentada luego preferencias del dispositivo informacion y aqui nos vamos hasta abajo donde pone compilacion y pulsamos 7 veces a mi me pone que ya soy desarrollador porque ya la tenia activada asi que vamos hacia tras y dentro de preferencias del dispositivo nos aparece opciones de desarrollo y vamos a activar las siguientes opciones las dos siguientes opciones que vamos a ver trata sobre el procesamiento de graficos y no da el mismo resultado en todos los juegos aqui vemos la opcion forzar uso de la gpu yo lo tengo activado y en juegos como el asphalt 8 practicamente va igual pero por regla general mejora los graficos asi que lo dejo habilitado el siguiente parametro forzar msa tiene la funcion de suavizar los bordes de los objetos es decir esos poligonos que sobre todo se veian en juegos antiguos pero no mejora la fluidez asi que si el problema es de fluidez desactivando esta opcion se vera un poco peor el juego pero mejora la fluidez asi que mi consejo es desactivarlo los siguientes parametros que vamos a ver no tienen nada que ver con los graficos sino con la multitarea esta opcion destruir actividades viene por defecto desactivada y teniendo en cuenta la escasez de memoria ram que tenemos pues lo mejor es que no haya nada ninguna aplicacion que nos este robando memoria ram asi que marcamos esta opcion justo debajo tenemos limitar procesos en segundo plano viene por defecto con limite standard bueno pues aqui mas de lo mismo vamos a poner sin procesos en segundo plano para que la ram se emplee integramente en el juego que estamos jugando a pesar de tener estas dos opciones activas el juego seguira conectandose en segundo plano a google play juegos que es donde tendremos nuestro progreso del juego y que se enlazara sin problemas a nuestra cuenta de google play hay una ultima opcion ya un poco a la desesperada diria yo y es bajar la resolucion a 720 y 50 hz pero es algo que no he necesitado cambiar para jugar a los juegos que muestro en este video solo con limitar las aplicaciones en segundo plano va a ir mas fluido por ejemplo el asphalt 8 sin necesidad de bajar la calidad de los graficos se mueve bastante bien el juego si tienes un mando bluetooth puedes jugar si el juego lo detecta evidentemente el problema es que en algunos juegos vas a tener un poco de lag un poco de retardo y una vez mas echa en falta la conectividad otg pues conectando por cable el mando ese lag desapareceria el mando de la play se empareja pulsando el boton share y boton play a la vez hasta que parpadee la luz del mando y lo agregamos desde la opcion mandos y accesorios cuando queramos volver a usarlo en la play tenemos que conectarlo por cable y pulsar el boton play para que la consola vuelva a reconocer el mando realmente es un dispositivo que esta al mismo nivel que otros dispositivos de este tipo con precio similar y en pruebas de rendimiento de graficos con la aplicacion gfx benchmark incluso supera en puntuacion al firestick tv de amazon bueno chicos espero sirva estos consejos que nos va a permitir jugar con mas fluidez con mi stick tv de xiaomi que actualmente empieza a tener un precio mas acorde con las especificaciones que ofrece rondando los 30 euros asi que yo me despido hasta un proximo video